Ya no puede quejar, ya le bajan la gasolina, porque ya en breve le vamos a dar informaciones de eso. Le subieron el LP, el gas licuado de petróleo, el gas de las mujeres cocinar, de calentarle la comida al marido cuando llega de trabajar, los choferes del concho con el grito al cielo, es a 150 que se lo van a poner, y este pueblo amemao, callao, tranquilo, apotemao, no hay quien proteste ya, pero no hay sindicalistas que tengan material colgante. Pero hay que también, porque hay que ser serio en los comentarios. Yo estoy siendo poco serio. Hay que decir que hay una ley que existe. No lo sabemos. Que de acuerdo a como los combustibles se comportan en el mercado internacional, es que se adecúan los precios. Así que bueno, que tampoco está venido aquí porque Danilo le dio la... No, no, no estoy hablando de Danilo, es el sistema y la ley de hidrocarburos. Esa ley hay que revisarla, eso es un abuso. Eso es un abuso. Esa es otra cosa. Ahí está en pantalla ahora. Debían por todo el pueblo por todo el combustible. Precio de los combustibles. Aumenta el GLP y baja la gasolina. ¿Por qué gasolina eso? Casi nadie está usando eso. Aumentaron el GLP, otro peso más. 128. Pero entonces es que yo no entiendo el sistema ese. Si sube, sube y si baja, baja. Yo no entiendo eso y no lo entiendo. ¿Cómo es posible que la gasolina baje y el GLP no baje? Todo lo contrario, se incremente su precio. Eso es lo que la gente no entiende. Esa es otra vaina también, de dónde que sacan el petróleo. ¿De dónde sacan el GLP? De dónde sacan el GLP. Del petróleo. Lo que sobra del petróleo. Eso es, según van procesando el aire, eso que va quedando para arriba. Es verdad. Y ahí lo extraen. Vamos a extraer ese, según vamos trabajando. Porque son muchos los productos que se extraen del procesamiento del petróleo. Es decir, el mismo petróleo que subió, ¿eh? ¿Por qué entonces subió la gasolina y bajó y el gano? ¿Cómo es? ¿Bajó la gasolina y subió el gano? La vaina es que uno no lo entiende, pero a lo mejor la ley la sabrá explicar. No, algún genio. Hay un genio en el Ministerio de Industria y Comercio y Pymes. Ahí hay un genio. Debe haber un genio. Porque no ha habido la manera de que le expliquen a estos políticos, a estos funcionarios, cuál es el método que se utiliza para el cálculo de los precios cada fin de semana. Pero el GLP no es que nosotros lo procesamos aquí. Estamos hablando de donde lo procesan. Donde lo procesan. Me parece que aquí regularmente traemos todos los productos refinados. Refinados, refinados ya. Porque aquí había una vez, digo había porque existe ahí, pero eso está. Una refinería de nombre. Eso está para almacenar y cosas. Había una vez una refinería que nos permitía sacarle mayor... Venezuela tiene la mitad, tiene la mitad de esa refinería. Venezuela compró la mitad. Es usted bienvenido. Adelante, viernes. Pues gracias, hombre. Véngale. Para decirle que no es un genio que tienen ahí. Es un delincuente de los ladrones más grandes que hay. ¿Cómo? Lo que pasa es que nada más dicen, ah, que los choferes, pero ¿y las amas de casa? Eso es, ese es mi gran dolor. Por eso es que prefieren sacrificar a todos los chiquitos. Y es bueno que se den cuenta. Sí. Que ahí no hay nadie que esté abogando por los más pequeños. Ahí todo el mundo está descendiendo. Entonces, al más pequeño le caigan helado, mira. No le aumentan el suelo. Eso es. Si van a los hospitales no encuentran nada. Le suben el gas. Cuando suben el gas. Electricidad, agua. Es todo en general. Eso es verdad. No necesitamos más delincuentes y además están nosotros delincuentes también en la calle. Mire, el presidente Danilo Medina dijo en una ocasión, cuando fuese este candidato a la presidencia, siendo para la sazón el presidente Leonel Fernández, el presidente de la república, valga la redundancia, de que se encontraba en un palo encebado. Porque cuando él subía a dos puntos, venía el gobierno, aumentaba los combustibles. Y para abajo. Y ahora. Entonces, ahora el presidente Danilo Medina y su equipo se ufana de decir que el presidente Danilo Medina está rondando el 60% de la aprobación de la población. Entonces, yo digo que ahora el palo encebado no importa todos los palos que Danilo Medina le está dando. Que vuelvo y reitero, yo no digo que sea a propósito, porque ningún gobierno quiere aumentar los combustibles. No, no, eso no a propósito. No, no, no. Hay un petróleo que está. Es con todo el dolor de su alma que ellos suben cada fin de semana. Hay un petróleo que está aumentando y de acuerdo a como indica esa ley, debe aumentarse el petróleo. Yo creo que la parte que debe haber es cómo se maneja para que esa ley, en algunas partes de los dineros que se sacan de ese petróleo, que se ponga en esa ley siempre y cuando no llegue a cierto precio. Hay un 5% que es para esto, un 3% para el otro y entonces que esos porcientos sean de acuerdo al precio del petróleo. Pero hermano. Una buena idea esa. Si el petróleo aumenta, el GLP no puede llegar, pasó de ahí, entonces vamos a comenzar a descontárselos a los impuestos. Exactamente. Que llegue hasta las ganancias, que ahí no es verdad que va a dejar que llegue, pero que haya un parámetro que se pare hasta ahí y después comienza a perder los otros. Saludos buenas. Sí, muchachos, ¿y ustedes? Estamos más que bien hoy. Mira, lo primero que hay que desmontarle los 15 pesos de manera irregular que tiene el GLP, que es ilegal. Es aviñón, ¿por qué le puso ese 15? Es avión ese, porque no es aviñón, es avión. 15 pesos, de manera administrativa. De manera administrativa hay que desmontar eso. Sí. Ahora, una ley de hidrocarburos, creo yo, si todos los combustibles son derivados de petróleo, ¿por qué uno tiene que bajar y otro tiene que subir? Exactamente. Esa parte yo no la entiendo. No la entiende nadie eso. Gracias hermano. Estamos disponibles para ti. Llama siempre. Yo quisiera ver si hay un diputado que está viendo este programa. Ulises Rodríguez, que es miembro de la Comisión. De Energía. Sí. Un diputado. Esa comisión. Esa ley puede revisarse partiendo de la idea que yo le he dado. Para modificar. Yo creo que hay, por ejemplo, ahí hay un 5% que se coge para, yo no sé todos los porcientos, vamos a buscar todos los porcientos que tiene. Porque se habla que es cerca de un 35, 40% de impuestos que tienen los combustibles, que no necesariamente haya que desmontarlo, pero que se pueden adecuar. Unos topes, unos topes. O sea, de acuerdo al tope que alcance el barril del petróleo, o más bien los combustibles, que entonces se vayan desmontando, que sean menos. Digamos, digamos, el 15% que tiene administrativo, o 15 pesos, digamos, ese 15 pesos va a ser siempre y cuando el galón de GLP llegue a 100 pesos. Si subió de 100, le vamos a contar 5, si subió 25, le aumentamos 5 más. Pero para que perdamos todo, porque hasta ahora a ellos no les importa cómo está el barril del petróleo. Sus 15 pesos, como dice el amigo que nos escribe, nos llama, sus 15 pesos están como quiera. Los que no tenemos defensa cuando sube el petróleo son los pobres, que tengo las amas de casa colgadas. Los pobres, no. Colgadas del alma. El pueblo completo. El pueblo pobre. No. El pueblo pobre. Todo el mundo. El pueblo pobre. Todo el mundo, porque clase media, tan forzado también, igual que los pobres. Eso va feo en este país. Al contrario, el pobre cuando no tiene a GLP ha agarrado palo. Duñez, mugre. Saludos, buenas. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está Marco? David, ¿cómo están? Estamos bien. Oye, uno siempre tiene que recordar la cosa. En el gobierno de Leonel Fernández fue cuando más se compró el petróleo más caro de toda la historia. Eso es verdad. A 148 dólares. Sí. Y la gasolina estaba a 210 pesos. Eso es verdad. Y el... Ahora no llega a 100 y Danilo la tiene que hacer a 300. ¿Eh? Entonces yo me pregunto. Y si el petróleo se pusiera otra vez a ese precio. No lleva el diablo a 500 el galón. A 500 el galón. ¿Se imagina esa vaina que ese petróleo vaya a... Gracias. Aunque yo no creo que el petróleo vaya a aumentar muchísimo. Depende, porque hay variables geopolíticas que nosotros no manejamos. No se me hagan.